¡Ecribse! Si te acercas con esa boquita Te veré el respeto que se necesita Bailecito sexual Sabes que esto va a terminar mal Tú y yo fuera de control Yo y tu cuerpo seducto Acepto que estás muy linda Como sueles estar Te pones loquita de noche Te gusta salir con la amiga, cumplir mis brazitos de arriba Y tú te pones loquita mamita, te pones loquita de noche Te gusta salir con la amiga, cumplir mis brazitos de arriba Y tú te pones loquita mamita ¡Bajo! ¿Dónde están las manos? ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Escripse! ¡A ver el pasito de los labios! ¡Móvete! ¡Gol de Avillera! ¡Escripse! 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 Estoy ansioso por estar solo es tuyo Yo te invito a una copa y fingimos que hablamos En verano te damos Si tú te acercas con esa boquita Perderé el respeto que se necesita Tu baile psicosexual Sabes que esto va a terminar mal Tú y yo fuera de control Y hoy tu cuerpo seductor Acepto que estás muy linda Como sueles estar Te pones loquita de noche Te gusta salir con la amiga Con brindis vasitos arriba Y tú te pones loquita mamita Te pones loquita de noche Te gusta salir con la amiga Con brindis vasitos arriba Y tú te pones loquita mamita ¡Escripse! 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 Gracias por ver el video